Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intento dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverte loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Y no quiero disimular El resto de mi vida Oh, 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 oh Sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir Me he quedado solo y así, no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volver Ese loco, estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, por una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me duele hablar de ti Y no quiero disimular, el resto de mi vida Que no me importas más Fuiste tú quien me falló, no fui yo Lo importante es que te lo dito y no te importó Pero no lo agradezco, vale la pena, no, ya tengo otra que me llena Estoy tocando fondo Y es que no quiero, si no es contigo No, 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 hoy me duele hablar de ti Estoy tocando fondo Y yo, no puedo disimular, nena Como me duele Oh, no, no, no Oh, na, 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 na Na, 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 na Tú sabes lo que hiciste, me pusiste triste Pero te lo que hiciste cuando me perdiste La verdad es que me hiciste Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, oh, oh Por una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Y no quiero disimular, el resto de mi vida Moncho Que estoy loco por ti Loco sin ti Dime mami Decídete, decídete Chino Si ya por ahí va Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, oh, oh Por una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Y no quiero disimular El resto de mi vida Te necesito Sabes que tú eres la mía 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 Si quieres que usted Ybound Sabes que te neasy Si eresществito Sabes que tú eres la mía Sabes que tú eres la mía